familia lasallista el jueves 14 de mayo te invitamos a que te animes y participes en el concurso lasalles a borde para ello necesitas mil libras de creatividad arrobas de amor por la salle y litros de fe una buena cantidad de esperanza y justicia y para decorar puedes usar también la fraternidad y el servicio primero prepara una muestra gastronómica que pueda caracterizar nuestra identidad lasallista segundo envía tu fotografía al 3 14 293 37 46 con tus nombres la institución a la que perteneces y un número de contacto no olvides contarnos porque tu muestra gastronómica representa lasalles recuerda la fecha de envíos ese mismo día serán publicadas todas las fotos en la página del distrito la ganadora será aquella que consiga más me encanta contamos contigo